¡Vamos con este tema! ¡Llegó la cumbia! Algo del señor Benito Enrique para todos ustedes ¡Con los cumbiammeros de México! ¡Con los cumbiammeros de México! ¡Qué sabor! Suena ese tambor Este es el ritmo de la cumbiammera ¡Con los cumbiammeros de México! ¡Vosa! ¡Cumbia Chabotcha! ¡Oye! ¡Con los cumbiammeros de México! ¡Con los cumbiammeros de México! ¡Con los cumbiammeros de México! ¡Solidooos! ¡Solidooos! ¡Suenas el tambor! ¡Tapón, tapón! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Fuera! 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 ¡Af��고 mathematics! ¡Fuera! ¡Fuera!